Campo, Café y Ciudad es un programa producido y conducido por profesionales especialistas del sector agropecuario que impulsa la participación e intercambio entre los productores del campo, las empresas y los consumidores. Campo, Café y Ciudad, un encuentro de saberes, aromas y tradición, conducido por Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. ¡Alegre y bendecido día para la gente amiga contagiada de esperanzas de los estados Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo, Portuguesa, Lara, Cogedes, Apure, bendecido día a la gente alegre y optimista de nuestro estado Zulia y también a los vecinos de los llanos orientales colombianos. Bienvenidos a Campo, Café y Ciudad. Hoy le presentamos un nuevo encuentro de saberes, aromas y tradición, acompañados del exquisito aroma del cafecito venezolano recién colado. Campo, Café y Ciudad se retransmite en San José de Perijá por Sabana 98.5 FM, en Villa del Rosario por Rosario 95.9 FM, en Machiques por Sierra 99.1 FM, en Santa Bárbara del Zulia por Sur del Lago Estéreo 91.9 FM, en Santa Bárbara de Barinas por Sideral Estéreo 98.9 FM, en Socopó, Estado Barinas por Radio Premio 103.9 FM, en Ureña, Estado Táchira por RBI 90.9 FM, en La Fría, Estado Táchira por Sonora 89.5 FM, en San Cristóbal por Éxtasis 97.7 FM, en Nueva Bolivia, Estado Mérida por Comunión 93.1 FM, en Carora, Estado Lara por Carora 100.5 FM, en Turén, Estado Portuguesa por Total Estéreo 93.7 FM, en Píritu, Estado Portuguesa por Única 103.1 FM, en Acarí Guaraure, Estado Portuguesa por Radio Bar 102.9 FM, en Arapuey, Estado Mérida, en La Vía 101.7 FM, en Sanare, Estado Lara por Zaragoza Estéreo 96.1 FM, Visión Agropecuaria Radio Online por la www.visionagropecuaria.com.be y, en diferido, por el portal iberoamericano mundoagropecuario.com. Este programa es posible gracias al patrocinio de Tecnoagua, la nueva agricultura. Induzalca, la sal que une a los venezolanos. Fegalago, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva. Azoproco, orgullo de la acuicultura venezolana. Bloque de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago, potencia de la producción agrícola de Venezuela. Kifuca, somos soluciones para el agro venezolano, asegurando máxima nutrición y rendimientos al menor costo. Café JP Gourmet, la pureza del grano, con su dulce y recio sabor, de los buenos, el mejor. Asociación de productores agrícolas independientes, porque en PAI, sembrar es algo más. Mersan, comprometidos en brindarles soluciones con calidad e innovación. Gana Bistro Restaurant, la excelencia en tu paladar. Cultivar, pasión por el agro. Mega agropecuaria, donde encontrarás todo. Agrinova, agricultura e innovación. Las plumas y asociados compañía anónima, nacida de los agricultores, pensada para los agricultores. Transmitimos desde Maracaibo, como señal matriz, por Radio Fe y Alegría, la 88.1 FM. Trabajamos para ustedes, en la dirección de la emisora, Jesús Viloria. En la coordinación de radio, Iranía Costa. En la producción de radio, Beatriz Zabalet. En los controles, Edilfredo Bueno. En la dirección del programa, Yahaira Villalobos. En la producción del programa, Bernadette Medina. En la edición y montaje, Douglas Paz. En la asistencia de producción, Álvaro Montilla y Daniela Castellano. En los micrófonos, Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Certificado de locución 55.122. Y comenzamos desde una vez la programación de Campo Café Ciudad. Hoy con el micro Minuto Agropecuario de Graciela Bastardo. Minuto Agropecuario, una producción de China Publicidad para Campo Café Ciudad. Productores agrícolas de los páramos merideños, específicamente de la población de bailadores, les denunciaron ante las autoridades la venta de productos agroquímicos falsificados como fungicidas, insecticidas y fertilizantes, lo que trajo como consecuencia el daño de muchos cultivos. Además, los productores de bailadores y timotes en la entidad merideña alegan que existen más casos relacionados con la venta de estos productos falsificados. Daniel Ceballos, productor de semilleros, que tenía sembrado alrededor de 6.250 bandejas con plántulas de cebolla, repollo, lechuga y tomate, entre otros cultivos, fueron quemados con un producto adquirido en una distribuidora de insumos agrícolas, conocido como curacá, fugicida que al ser aplicado a los semilleros de la zona, resultó ser un herbicida que quemó el semillero, tanto en la tierra como en las bandejas. Las pérdidas ascienden a los 20.000 dólares entre mano de obra y semilla. El agricultor afectado acudió el día jueves a los tribunales, pero por ser semana radical, no fue atendido, por lo cual acudió a los organismos de seguridad del Estado Mérida para denunciar la venta de productos falsificados de agroquímicos en la entidad. A juicio de Diogelis Paez, directora del rubro Café de Fedeagro, solo para el Estado portuguesa se necesitan alrededor de 18 millones de litros de combustible para los procesos de cosecha y secado de este rubro. Además acotó que la distribución nacional de combustible tendría que llegar a los 40 millones de litros para cubrir la demanda en todo el país. A juicio de Paez, el consumo de café molido ha caído debido a los altos costos. Del mismo modo detalla que las nuevas marcas que se ven en el mercado no necesariamente son nuevos emprendimientos, sino que puede tratarse de importaciones o de contrabando. Sostuvo la gremialista que este año se mantuvo un nuevo crecimiento, el cual se debe al transcurso del fenómeno de la niña. El repunte fue de 50.000 quintales más con respecto a los resultados obtenidos el año pasado. Mediante un comunicado público, miembros de los colectivos de campesinos que se han dedicado a la producción de diferentes rubros en tierras del Estado de Aragua manifestaron que han sido víctimas de invasiones por parte de grupos enviados de personas con vínculos políticos. Además advierten que aunque han acudido a todas las instancias legales logrando un amparo en la decisión emanada por los tribunales, según el comunicado de los colectivos campesinos, actuando en el marco de sus derechos constitucionales, procedieron a realizar una denuncia en el Tribunal Agrario quien se trasladó hasta los predios comprobando la ocupación y todas las irregularidades que denunciaron en terrenos del colectivo Cafeteros de la Sierra, aunque el procedimiento se retrasó producto de la pandemia y concluyó con una medida de protección a favor de ambos colectivos, la cual no se ha hecho efectiva por parte de los organismos policiales. En nuestra sección para el día de hoy daremos a conocer el precio a puerta de finca del kilo de plátano sugerido por Rupaben en su cuenta de Instagram, el cual se encuentra en 28 centavos de dólar respectivamente. Hasta aquí esta edición de Minuto Agropecuario. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter Minuto Agro 1, Instagram, Facebook y YouTube Minuto Agropecuario. Les habló Graciel y Bastardo. Los esperamos en otra entrega de nuestro micro. Vamos ahora de una vez escuchado este micro de Minuto Agropecuario a los mensajes de nuestros aliados comerciales que hacen posible que Campo Café y Ciudad llegue a nueve estados de Venezuela. Momento de publicidad. Comienza feliz y optimista al día acompañado del mejor sabor y aroma del mundo, el de Café JP Gourmet. disfruta del exquisito aroma de Café JP Gourmet en grano o molido en sus distintas presentaciones. Búscanos en tu tienda de confianza. Despierta tu ánimo con Café JP Gourmet la pureza del grano con su dulce y recio sabor de los buenos, el mejor. Kifuca somos soluciones para el agrovenezolano fertilizantes de excelente calidad y alto aporte nutricional. Te ofrecemos atención técnica personalizada. Estamos en Araure, en el Centro Comercial Plaza Mayor y en Valencia, en el Centro Comercial Concepto La Granja. Llámanos al 0412-268-7672 y al 0414-482-5900. Ubícanos en las redes sociales como ingresa a la triple W Kifuca.com Somos Kifuca, asegurando máxima nutrición y rendimiento al menor costo. Te gustaría disfrutar de un jugoso asado con churrasco de solomo o unos medallones de lumito bañados en salsa pimienta, un delicioso pollo con espinaca y salsa parmesana cremosa, pasta cuatro quesos o risotto de camarones. Gana Bistro Restaurant, el sitio perfecto para compartir. Avenida Bolívar, Centro Comercial Aganago, en Santa Bárbara del Zulia. Gana Bistro, la excelencia en tu paladar. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir y comercializar salmuera, sal refinada, molida e industrial para abastecer a los sectores alimenticios, agropecuarios e industrial con los más elevados estándares tecnológicos de calidad para satisfacer tus necesidades y exigencias. Visítanos en nuestras redes sociales arroba Induzalca, arroba Juanos Induzalca, Monte Blanco, Cruz de Oro y Cóndor la sal que une a los venezolanos. Fegalago, somos una organización gremial sin fines de lucro que agrupa a las asociaciones de ganaderos de la cuenca del lago de Maracaibo. Nuestro objetivo es hacer de la ganadería una actividad moderna, rentable, solidaria, ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Síguenos en Instagram como arroba Fegalago1990 Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo unidad y organización promoviendo la eficiencia productiva. ¿Quieres reducir tus gastos en fertilizantes y agroquímicos? Tecnoagua te ofrece la solución. Una línea completa de productos de reactivación biológica para el tratamiento integral de suelos y cultivos. Ingresa a la www.tecnoagua.net Ubícanos en Twitter o Instagram Llama al 0414-792-7548 o al 0414-856-3457 Estamos en el Centro Comercial San Giuseppe Avenida Los Pioneros, Araure Portuguesa Mejora tus cosechas y aumenta tus ganancias con Tecnoagua, la nueva agricultura. En el Grupo Las Plumas procuramos ser un eslabón sólido entre el agricultor y su producción. Comercializamos insumos de calidad. Contamos con marcas líderes del mercado nacional e internacional. Te atendemos a ti, productor, distribuidor y agroindustrial. Ubica en cualquiera de nuestras sucursales lo que necesites para ser más eficiente en el campo. Nos encuentras en Varinas, Sabaneta, Cagua, El Vigía, Calabozo, Quíbor, San Cristóbal, Turén y Acarigua. En el Grupo Las Plumas brindamos soluciones integrales al sector productivo. Síguenos en todas las redes sociales como arroba grupo piso plumas. En Campo, Café y Ciudad vamos a pasar ahora a la sección Semillas del Saber. Un tema importante, la planificación estratégica en las granjas, ovinas y caprinas. Entramos a la sección Semillas del Saber. Hoy vamos a tratar el tema de la importancia de la planificación estratégica en las granjas, ovinas y caprinas. Y para tratar este tema, hemos invitado al médico veterinario Juan Carlos González Tua, gerente zona centro-occidente de la empresa Mersan. Bienvenido, Juan Carlos, a tu programa Campo, Café y Ciudad. Por favor, a toda la audiencia explícanos cuál es la importancia que tiene la planificación estratégica en las granjas, ovinas y caprinas. Buenos días, Norberto. Gracias por invitarme a este prestigioso programa el día de hoy. El ganadero tiene que hacer una planificación, sobre todo esta planificación sobre cruzamientos. Es importante que tomen en cuenta qué tipo de cabra va a tener su futura explotación, qué tipo de ovejas, con qué tipo de ovejos las va a cruzar. Es decir, esas líneas maternas, que son las que paren mucho, las que tienen mucha habilidad materna, luego de esto cruzarlas con ovejos doble propósito, como Santinés, Catarín, luego estos ovejos con ovejos como Dorper, que son ovejos de carne. O sea, él tiene que tomar muy en cuenta que tiene que realizar una planificación acerca de lo que quiere obtener en su granja como producto final. No solamente el productor debe producir de manera planificada cruzamientos genéticos, sino que también es importante hacia dónde va dirigida ese producto final. Tener en cuenta también que la planificación debe ser sanitaria, debe tomar muy en cuenta el plan sanitario que vaya a implementar en su granja, diseñar muy bien el plan de alimentación y las normas de bioseguridad de esa granja. Diseñar importante el diseño estratégico de mercado, hacia dónde va a dirigir su producto final y darle el valor agregado al producto. Esto es lo que tenemos que hacer como bajo un plan estratégico en estas granjas ovinas de caprino. Incluso el productor tiene que estar muy claro en el tipo de granja que quiere tener. Si es una granja comercial, si es una granja multiplicadora o es una granja de centro genético. Muchas gracias, Juan Carlos, por esa respuesta. Y ampliando la información, me gustaría ahora conocer cuáles, desde tu punto de vista, son las principales ventajas y beneficios que arroja la producción de ovinos y caprinos en Venezuela hoy por hoy. Ya que en el pasado, algunos productores y mucha gente consideraban que esta era una actividad secundaria, de poco interés o incluso marginal. ¿Qué importancia tiene hoy la producción y beneficios que tiene la producción de ovinos y caprinos? Excelente pregunta, Norberto. Sabes que existen muchas ventajas con respecto a la producción ovina y caprina en el país. Tenemos que los pequeños rumiantes son animales que tienen alto índice de conversión alimenticia. Adicionalmente, tienen un alto porcentaje reproductivo o de reproducción. No requieren grandes áreas de mantenimiento y se obtiene un producto de alto valor comercial. Adicionalmente, podemos mencionar que no requieren alta tecnología en la implementación de estas granjas. Sin embargo, Norberto, el productor, para obtener buenos resultados y ver las ventajas competitivas de la explotación ovina y caprina, debe estar siempre asesorado por un profesional, alguien que le pueda ayudar en esta planificación estratégica de negocios. De esta manera, él pudiese tener los resultados esperados, sobre todo desde el punto de vista económico. Recordamos a la audiencia que estamos conversando con el médico veterinario Juan Carlos González Tua, gerente zona centro-occidente de la empresa Mersan. Y estamos hablando sobre la importancia de la planificación estratégica en las granjas ovinas y caprinas. Juan Carlos, ahora aquellos productores que ya son productores, pero en otros rubros, y que quieren diversificar su área de mercado y de producción en el rubro de ovinos y caprinos, ¿qué recomendaciones le das tú? ¿Cuáles serían los pasos de la secuencia a seguir, ya sabiendo que tienen experiencia pero en otra área y que quieren incursionar en los ovinos y caprinos? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para ese tipo de productores? Fíjate bien, es una explotación de fácil manejo. Valga resaltar la importancia que tiene el tener resguardado tu unidad de producción bajo pequeñas extensiones. Adicionalmente, la mayor cantidad de carne producida por superficie. Eso hace atractivo al productor a que su explotación tenga mayor seguridad versus tener explotaciones sobre todo de ganadería bovina o tener explotaciones bien sea acuícolas o explotaciones avícolas. El avijeato actualmente y sobre todo con la situación país, es incrementado y tú pudieses tener en pequeñas extensiones resguardadas, tu unidad de producción segura. Es más fácil producir ovejos por metro cuadrado de superficie. Es un manejo mucho más fácil. Adicionalmente a esto, la cantidad de proteínas que arroja 100 gramos de kilos de cordero es suficiente como para mantener a un hombre durante el día, una persona. Y tenemos como ventaja de que producir ovejas pudiese darte hasta tres partos en dos años. E incluso estos partos pueden ser múltiples, lo cual le daría mayor cantidad de población a estos productores. Claro, tenemos un gran reto, sobre todo en Venezuela, en culturizar a la población al consumo de carne o vino. Más sin embargo, en el mundo, la carne de cordero se presenta como una de las carnes más apetecibles. Y esto da una luz a que en un momento determinado exista la posibilidad de realizar exportaciones a las islas del Caribe o a cualquier parte del mundo, lo cual le generaría divisas a los productores. Podemos mencionar que la leche de cabra también es rica en grasa, rica en proteínas y se considera como una de las leches de mayor calidad en el mundo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y para ir cerrando la entrevista, ¿podrías por favor decirnos qué es lo que tiene Mersan para ofrecerle a los pequeños productores de ovinos y caprinos, para los medianos y los grandes también? ¿Cuáles son los productos y servicios que ustedes ofrecen a los productores? ¿Y de qué forma? ¿Cuáles son los canales, las vías de comunicación con las que pueden establecer contacto con ustedes? Fíjate bien, nosotros actualmente disponemos de dos productos en el mercado, que es alimento para ovino con un nivel de proteína del 16% y 16% mínimo y tenemos un alimento para caprino que dispone 18% mínimo de proteína cruda. Este alimento caprino va dirigido básicamente para lo que son cabras de producción lechera. Actualmente disponemos de Instagram, de la página web y de mi número contacto 0414-481-7535. Próximamente estaríamos en desarrollo de otros productos para cumplir los requerimientos nutricionales, tanto de caprino como de ovino. Y un punto adicional, nosotros estamos participando activamente en las diferentes ferias del país con el propósito de dar a conocer nuestros programas y servicios. De esta forma llegamos al final de la sección Semillas del Saber. Agradecemos la participación del médico veterinario Juan Carlos González Tua, gerente zona centro-occidente de la empresa MERSAN. A ustedes permanezcan en sintonía porque Campo Café y Ciudad sigue con más. Excelente las orientaciones para los productores de ovinos y caprinos de Venezuela que nos ofreció Juan Carlos. Ya está en sintonía Unagández, Antonio Escalona, quien dentro de poco vamos a compartir una sección con él en el justo reclamo del agro. También en sintonía Invenciones Ecofértil, Norberto Fernández, ingeniero agrónomo, colega, amigo, Álvaro Gutiérrez, índice agropecuario, Luis Bravo, Ricardo Bravo, amigo también y asesor de Campo Café y Ciudad, Ricardo Bravo Vargas, nuestro gran amigo. Jesús Viloria, director de Fe y Alegría, también saludos desde Machiques. José Ramón Moro Coima está en sintonía, dice saludos cordiales desde Maturín. Alejandro Girop, ingeniero agrónomo, colega, amigo, aliado de Cultivar de Venezuela, empresa que apoya permanentemente a Campo Café y Ciudad. Aida Ortiz, la profesora Aida Ortiz, que próximamente va a tener un evento importante, creo que la vamos a tener con nosotros el próximo sábado 21 para promocionar este conversatorio que va a tener Aida Ortiz sobre el cultivo del arroz. Ya haremos contacto con ella próximamente. Yolanda Avendaño, también en sintonía Bioagro Venezuela. Natalia Torres, Elis Carvajal, José Rodríguez en sintonía también. También Isaías Scott, también Alejandro, bueno ya lo mencionamos, Alejandro Girop, Rafael Enrique Rincón, también en sintonía. Novillo, agencia creativa. Nuestro amigo y colega Manuel Gamboa, también en sintonía. El equipo de Kifuca, que dentro de poco también vamos a compartir una sección con el equipo de Kifuca. Manuel Felipe Balsa, Cristian Madrid, Daniel Villasmil. En el Facebook está en sintonía José Leonardo Ferrer, Rafael Sucre, Gustavo Enrique Bravo. Recuerden, suscríbanse al canal de YouTube Campo, Café y Ciudad. Es completamente gratuito, lo que necesitan es un correo electrónico Gmail. Vamos a compartir un poquito de música venezolana, alegre, sabrosa, para después ir a unos mensajes de nuestra emisora. Ya regresa Campo, Café y Ciudad. Estás escuchando Campo, Café y Ciudad. Un encuentro de saberes, aromas y tradición. Así es, y continuando nuestra programación de hoy en Campo, Café y Ciudad, vamos a escuchar el esperado segmento Hablemos de Ganadería. Bienvenidos a la sección Hablemos de Ganadería, una producción del Centro de Divulgación Ganadero, la nueva herramienta del agro venezolano para campo, café y ciudad. ¡Feliz día! Les habla Emis Cudemus, técnica superior universitaria en tecnología pecuaria e ingeniera agroalimentaria, miembro del equipo de Cebu Forrajes, Pastoreo Racional Reproducción Bovina y del Centro de Divulgación Ganadero. Hoy, en Hablemos de Ganadería, quiero compartirles la importancia para nuestros rebaños y el medio ambiente de la presencia de los árboles en los potreros. Es conocido por todos que las variables climáticas como temperatura, humedad relativa, radiación solar, corriente de viento y el régimen de precipitación, entre otros factores ambientales, ejercen una gran influencia en los ecosistemas ganaderos, particularmente en nuestra zona tropical. Tanto en las épocas de intensos veranos o de abundante invierno, muy recurrentes en nuestras zonas ganaderas, se dificulta que estos agroecosistemas puedan mantener un equilibrio, afectando a los rebaños de forma directa. La adecuada utilización del estrato alborio en los potreros permite la regulación de factores climáticos adversos para el animal, favoreciendo su confort a través de la generación de un microclima adecuado, lo cual también mejora el crecimiento y la calidad de los pastos. En condiciones tropicales se ha determinado que la temperatura bajo la copa de los árboles es menor a las áreas abiertas de pastizal, en un promedio de 2 a 3 grados centígrados. En algunas situaciones, esta diferencia ha llegado a ser hasta de 9 grados centígrados menor. La existencia de sombras distribuidas adecuadamente en el potrero, produce efectos positivos sobre los pastos establecidos, y podemos contribuir de manera eficiente a lograr de la ganadería una actividad carbono neutral, mitigando la emisión de gases con efectos invernaderos. Particularmente al establecer árboles de la familia de las leguminosas, además de captar e inmovilizar carbono, estas especies producen madera y frutos utilizados en la fabricación de productos medicinales e industriales, y por su capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, logramos a través de su aporte de este elemento al suelo, favorecer la calidad proteica del pasto. En definitiva, la presencia de árboles en nuestros campos tropicales para el suministro de sombra y libre circulación del viento, unido al acceso de agua a voluntad del rebaño, contribuirá a favorecer la eliminación del calor corporal del animal por evaporación. Un mejor desarrollo de las pasturas y mejores condiciones del suelo por contar con un mayor aporte de biomasa al mismo. Desde Cebu y el Centro de Divulgación Ganadero, proponemos a nuestros productores hacer una evaluación para saber cuál es la cantidad exacta que necesita de árboles para sus potreros, e ir planificando y establecer sistemas silvopastoriles en sus fincas. Les habló Emis Cudemus en futuras ediciones de Hablemos de Ganadería. Estaremos ampliando esta y otras informaciones para contribuir a mejorar la eficiencia de su sistema de producción. Los invito a seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook en nuestras cuentas CepPisoGanadero. Hablemos de Ganadería llegó a ustedes gracias al Centro de Divulgación Ganadero CDG, la nueva herramienta del agrovenezolano. Gracias a Emis Cudemus por estos importantes consejos. Está en sintonía el médico veterinario Paul Márquez, presidente de Fegalago. Buen día, saludos para todos. Paul tiene excelentes noticias dentro de poco que le va a dar al país ganadero, un evento importante que va a hacer Fegalago. Douglas Paz, nuestro técnico de audio, dice, Palante equipo, amén, hermano. La gente de Kifuca, aliados estratégicos de Campo Café y Ciudad, que dentro de poquito vamos a compartir unas informaciones de Pedro Raúl Solórzano y Cordero, están en sintonía. Tecno Agua, nuestra buena amiga Hedin Uraef, también en sintonía. Vamos a unos mensajes de nuestros aliados comerciales. Momento de publicidad. Asoproco, somos una organización dedicada a impulsar el desarrollo de la industria camaronera en Venezuela. Buscamos abrir y consolidar nuevos mercados, garantizando el cumplimiento de los procesos y trámites exigidos a nivel nacional e internacional. Síguenos en Instagram como arroba asoproco o escríbenos al correo asoprocosulia arroba gmail punto com. Asociación de Productores de Camarones de Occidente, orgullo de la acuicultura venezolana. El bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo, constituido por Aganaco, Agade, Argat, Ugas Cruz, Agasur y Criabúfalos, trabajamos día a día con eficiencia y responsabilidad para garantizar el abastecimiento de alimentos y contribuir al desarrollo de nuestra región. Bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo, potencia de la producción de alimentos de Venezuela. Si estás buscando maximizar la productividad y rentabilidad de tu inversión agrícola, ven a Cultivar. Cultivar te ofrece insumos para la producción agrícola y pecuaria con productos de la más alta calidad, garantizando disponibilidad de inventario en cantidad suficiente, oportuna y confiable. Cultivar te brinda asesoría profesional con su personal técnico experto y calificado. Ven a crecer con nosotros. Somos Cultivar. Pasión por el agro. Atención, amigo agricultor, ganadero, médico veterinario, ingeniero agrónomo, y todo aquel trabajador o amante del sector agropecuario, llegó el aliado que estamos esperando. Mega Agropecuaria. Recuerda, Mega Agropecuaria es una aplicación que puedes descargar en tu celular o tablet y tendrás fácil vinculación para encontrar productos y servicios del mundo agropecuario. Medicinas, productos agropecuarios, maquinaria. Es Mega. Es Agropecuaria. Es Mega Agropecuaria. Es Mega Agropecuaria. La aplicación. Óscala y descárgala en Play Store y App Store. Mega Agropecuaria. Un país se alimenta produciendo y Venezuela cuenta con la innovación de una empresa comprometida en ello desde hace 46 años. Hablamos de Mersan, nutrición animal, alimentos balanceados, medicinas veterinarias, desinfectantes y más. Compra directo en agrotiendas Mersan. Nuestros productos al mejor precio, con calidad, servicio y asesoría garantizados. Mersan está en toda Venezuela. Mersan está en toda Venezuela. Conócenos en www.mersan.com.be. Síguenos en Instagram y Facebook, arroba mersan.be. Algunos miran la tierra como el medio de la nada. En cambio, para nosotros en PAI, después de fructíferos 25 años, la tierra sigue siendo el centro de todo. Centenares de familias de Turén, Esteller y Santa Rosalía han sido parte integral de este arduo e innovador esfuerzo por transformar a la Asociación de Productores Agrícolas Independientes en una referencia productiva para la región y el país. Y hoy, 25 años después de aquel paso al frente que dieran 22 hombres y mujeres emprendedores y enamorados del campo, el compromiso con Portuguesa y Venezuela es aún mayor. Porque en PAI, sembrar es algo más. A un agricultor prevenido no lo verás derrotado, porque usa los mejores productos agrícolas, que es un triunfo asegurado. Solo Agrinova trae para ti productos garantizados, con una efectividad del 100% y respaldo técnico respetado. Olvídate de brebajes y guarapos, esté pila y activado. Aumenta tu productividad, que Agrinova es tu aliado. Con Agrinova tu cultivo no tiene falla. Eso ya está comprobado. Buenos días. Y en Campo Café Ciudad, ahora abrimos espacio a la sección Agro Innovación. Con una excelente entrevista, dos expertos en el tema de fertilización, Pedro Raúl Solórzano y Rafael Cordero. Agro Innovación. La incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos. Y entramos a la sección Agro Innovación. Para tratar el tema de la importancia de la fertilización foliar, tenemos dos invitados de lujo. El primero, el ingeniero agrónomo Pedro Raúl Solórzano, profesor jubilado de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Y luego tendremos la participación del ingeniero agrónomo Rafael Cordero, gerente de planificación comercial de la empresa Kifuca. Bienvenidos a su programa Campo Café Ciudad. Profesor Pedro Raúl Solórzano, explíquenos, ¿qué es la fertilización foliar? Bueno, Norberto, muchas gracias por permitirme participar en su programa, que tiene una excelente audiencia en todo lo que es el ámbito agrícola del país. La fertilización foliar es un método de aplicar nutrientes a las plantas. La práctica de fertilización es suministrar nutrientes a las plantas y hay varios métodos para hacerlo. Existe lo que se llama la fertilización en África convencional, que es la que todos practican, ¿verdad? Aplicar los fertilizantes convencionales al suelo, fertilizantes, bueno, fórmulas NPK, urea, sulfato de amonio, sulfato de potasio, cloro de potasio, fosfatos de amonio, etc. Entonces, ese es un método, es una forma de aplicar esos fertilizantes o esos nutrientes. Otra forma, que es un método muy eficiente, es por medio de la fertilización. La fertilización es otra forma de aplicar nutrientes a las plantas, a los cultivos, y es un método sumamente eficiente. Y otro es la fertilización foliar, que también es un método de aplicar nutrientes a las plantas muy eficiente si se maneja adecuadamente. Cada uno de estas formas de aplicar nutrientes, bueno, tiene su nicho, llamémoslo así. Tiene su nicho, tiene su importancia, y bueno, cuando uno va a hacer un programa de fertilización de cultivos, debe tomar en cuenta que existen estas opciones y utilizarlas adecuadamente. Y la fertilización foliar, desde el punto de vista conceptual, es simplemente la pulverización, la pulverización de soluciones diluidas de nutrientes sobre las hojas de la planta. Son soluciones diluidas y generalmente se aplican cantidades o dosis de nutrientes bastante bajas, porque no hay otra opción. Excelente explicación, Pedro Raúl. Ahora, para seguir andando en el tema de la fertilización foliar, por favor, explíquenos cuáles serían los beneficios de utilizar este tipo o este método, como usted nos explica, este método de fertilización, en comparación con otras y dependiendo de qué cultivos, cómo responden mejor las plantas en cuanto a capacidad de respuesta a este tipo de fertilización. Bueno, si se aplica adecuadamente, tiene muchos beneficios. Por supuesto, no se puede decir que tiene limitaciones. La gente muchas veces dice que eso tiene limitaciones porque no se pueden aplicar grandes cantidades de nutrientes. Pero eso no es una limitación, sino que la fertilización foliar no está diseñada para eso. Entonces, no se puede pensar que uno va a aplicar 200 kilos de nitrógeno por hectárea vía foliar. Primero, sería muy costoso. Segundo, las soluciones que se asperjarían tienen que ser muy diluidas, entonces tendría que hacerse muchas aspersiones, o sea, que no tiene sentido. Entonces, la fertilización foliar es ideal, entre otras cosas, para aplicar micronutrientes. Imagínense ustedes que tengan que aplicar, por ejemplo, un kilo o 500 gramos de sulfato de cobre por hectárea para cubrir los requerimientos de un cultivo. ¿Cómo aplican vía gráfica 500 gramos por hectárea? Es imposible. Entonces, si yo diluyo esos 500 gramos en una solución, en 200 litros de agua, y asperjo eso sobre el cultivo, lo estoy aplicando uniformemente sobre todas las plantas. Entonces, esa es una de las ventajas de la fertilización foliar. Entonces, no se puede pensar en que vamos a usar fertilización foliar para lo que no está diseñada. Existen, entonces, diferentes tipos de fertilizantes para fertilización foliar. Existen lo que se llaman los fertilizantes complementarios, que normalmente contienen NPK y otros macronutrientes en combinación con micronutrientes. Estos son muy importantes y sirven para superar condiciones limitantes de los cultivos en un momento determinado. Existen los fertilizantes foliares correctores, que contienen uno o dos nutrientes y se utilizan para corregir una deficiencia. Entonces, si usted ve que hay una deficiencia, usted la puede corregir rápidamente con una presión foliar de micronutrientes o puede prevenir también deficiencias específicas con estos correctores. Porque prevenir, sabemos que la disponibilidad de los nutrientes en el suelo está afectada por una serie de factores. Entonces, muchas veces la aplicación foliar es fundamental y nos permite prevenir una deficiencia específica. También existen bioestimulantes, que son otro tipo de productos que también se aplican foliarmente. Recordamos a la audiencia de Campo Café y Ciudad que estamos conversando con el ingeniero agrónomo Pedro Raúl Solórzano, profesor jubilado de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Estamos hablando sobre la importancia de la fertilización foliar. Profesor, ahora háblenos por favor de cuáles son, no limitaciones, porque usted ya nos explicó. Hablemos más bien de los cuidados que se deben tener cuando un productor decide utilizar fertilizantes de manera foliar, una fertilización foliar. ¿Cuáles son las recomendaciones y los cuidados que los productores deben tener para que sea exitosa y eficiente para sus rendimientos en los cultivos? Bueno, una de las cosas más importantes es respetar las concentraciones de los productos. Muchas veces se trata de aplicar concentraciones muy elevadas que pueden causar problemas, toxicidad en las plantas, quemado del follaje de las plantas y por supuesto que eso influye en los resultados esperados. Entonces, esa es una de las cosas más importantes, creo yo. Y la otra, bueno, ya lo dijimos, convencerse de que la fertilización foliar no es para cubrir todos los requerimientos nutritivos de un cultivo, sino para cubrir una parte de ellos y algunos de ellos. Entonces, eso no sé si sería una limitante, pero hay que tener mucho cuidado en el manejo de la fertilización foliar en este caso. La otra cosa, bueno, es que generalmente son productos que se deben aplicar en ciertos momentos del desarrollo del cultivo. Muchas veces, dependiendo del tipo de fertilizante foliar, es decir, de los nutrientes que contenga, se aplican en etapas de rápido crecimiento de la planta o en etapas de prefloración, fructificación. Entonces, hay un caso muy interesante y es el siguiente. Los nutrientes dentro de la planta se redistribuyen, o sea, la planta, vamos a suponer, lo absorbe por la raíz desde la solución del suelo. Y de ahí, de la raíz, bueno, se transporta a todos los órganos de la planta donde son necesarios. Ahora, hay nutrientes que son de muy rápida movilización dentro de la planta y otros nutrientes que son de muy lenta movilización dentro de la planta. Por eso es que generalmente la deficiencia de los muy rápidos se observa en las hojas más viejas, en los tejidos más viejos, porque va pasando de esos tejidos hacia los nuevos tejidos. Mientras que los que son de lenta distribución dentro del vegetal, sus problemas o sus síntomas se observan en los puntos de crecimiento en las partes jóvenes de la planta. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, cultivo como el tomate, que está ahorita, bueno, hay mucho interés en lograr altos rendimientos, etc. El tomate está expuesto a un problema que es la pudrición apical, popularmente conocida como culillo, que esto se debe a una falta de agua y también a una falta de calcio. Acuérdate que el calcio forma parte de las paredes celulares. Los puntos de los frutos, vamos a decir, es donde hay rápido crecimiento, multiplicación celular. Y entonces, allí el calcio no llega rápido. Si la planta lo absorbe por la raíz, no llega rápido. Si usted lo aplica por arriba, en una aspersión foliar, ese calcio, hay productos de muy buena solubilidad para aplicarse foliarmente a base de calcio. Si usted lo aplica por allí, pues ese calcio va a llegar mucho más rápido a los frutos y usted puede prevenir un problema de pudrición apical. Muchísimas gracias, profesor, por esa explicación. Y ya para ir cerrando su participación y darle pase a Rafael Cordero, que está ahí a la espera, ¿cuál sería su mensaje final en este minuto? Un minuto para usted, profesor. Definitivamente, la fertilización foliar es una opción más que existe para elaborar un buen programa de fertilización. Entonces, recordemos que podemos complementar la fertilización en África convencional y la fertilización con unas adecuadas aspersiones foliares de nutrientes. Yo creo que hoy en día los agricultores, si realmente quieren obtener elevados rendimientos, no deben descuidar la opción de la fertilización foliar en muchos casos. Recordemos que si yo aplico los nutrientes al suelo solubles, estos van a reaccionar, se van a insolubilizar y la planta va a dejar de aprovecharlos. No los va a poder aprovechar. Si yo los aplico al follaje, voy a tener una rápida absorción a través de los estomas y de la cutícula, de las hojas. Bueno, en conclusión, bueno, repito que es una opción más que debe ser considerada siempre en los programas de fertilización. Norberto, muchas gracias por la oportunidad que me brindas. Un cordial saludo al amigo Werner y a todo el personal que elabora con ustedes. Y ahora recibimos en Campo Café y Ciudad al ingeniero agrónomo Rafael Cordero, gerente de planificación comercial de la empresa Kifuca. Bienvenido, Rafael, a tu programa. Por favor, explícanos qué tiene que ofrecer Kifuca en cuanto a fertilización foliar para nuestros productores. ¿Cuál es la oferta en fertilización foliar que ustedes tienen como empresa Kifuca? Buenos días, Norberto, Werner, equipo de Campo Café y Ciudad. Bueno, y a todos los productores que nos escuchan. Efectivamente, tal como mencionaba el profesor Pedro Raúl Solórzano, quien forma parte de nuestro equipo técnico en su rol de asesor, nosotros como Kifuca desarrollamos para los productores sus planes de fertilización de acuerdo a los análisis de suelo de sus unidades de producción y el cultivo. Elaboramos tales planes con intención de proveer al cultivo de todos los nutrientes que requiere y dependiendo de la condición particular de cada uno de ellos, entonces estaríamos aplicando los micronutrientes que ya de antemano sabemos porque Kifuca, de la mano del profesor Solórzano, ha desarrollado unos fertilizantes foliares a base de micronutrientes que hemos detectado en función de un trago de investigación donde ya tenemos determinado de acuerdo a localidades y con el uso de análisis de suelo con muestras que superan las 1.700 análisis de suelo, ya tenemos ubicado de acuerdo a las localidades cuáles son los micronutrientes que de antemano sabemos que el suelo y el cultivo va a carecer. En tal sentido, podemos ofrecer fertilizantes foliares para, de manera complementaria, garantizar una fertilización adecuada al cultivo. En caso de presentarse situaciones con déficit de micronutrientes o algún elemento en particular, podemos ofertar un foliar con fines correctivos. Y lo más importante es que nuestros fertilizantes foliares han sido probados y garantizamos que manejados bajo la concentración que se reporta en la etiqueta, los productos son inocuos al cultivo, pero de gran beneficio nutricional. Nuestros fertilizantes foliares han mostrado excelentes resultados en cultivos como maíz, arroz, frijol chino, tomate y mentón. Bien, invitamos a los productores a que nos contacten, bien sea a través de las redes sociales, arroba Kifuca, en Twitter y en Instagram, a través de nuestra página web, o bien en nuestras oficinas. En Valencia nos encontramos en el Centro Comercial Concepto La Granja, Torre Empresarial, oficina 04, teléfono 0241-896-6185, en Acarigua, en el Centro Comercial Plaza Mayor. Nos encontramos allí cerca de Café Amanecer, muy fácil de ubicarnos, teléfono 0255-615-8172. Allí podemos ayudarlos a elaborar propuestas de fertilización que estamos convencidos permitirán alcanzar incrementos significativos de los rendimientos de manera económicamente rentable. En Kifuca somos soluciones nutricionales para el agrovenezolano. Y de esta forma llegamos al final de la sección Agroinnovación, agradeciendo la participación de los ingenieros agrónomos Pedro Raúl Solórzano y Rafael Cordero, miembros del personal técnico y de la Gerencia de Planificación Comercial de la empresa Kifuca. Muchísimas gracias por su participación. Y a ustedes, permanezcan en sintonía, porque en Campo, Café y Ciudad, seguimos con más. Ya regresa Campo, Café y Ciudad. Estás en sintonía de Campo, Café y Ciudad. Un encuentro de saberes, aromas y tradición. Tamara Gómez dice, buen día para todos con mi café JP Gourmet. Qué bueno que Tamara esté tomando su cafecito. Gustavo San también está en sintonía. Proinsagro también, la Casa del Cordero. Imagino que estaban pendientes los consejos para los jovenos y caprinos. Carilé Inciarte también. Román Rojas. La profesora Ida Ortiz dice, excelente la participación del profesor Pedro Raúl Solórzano y de Rafael Cordero. En sintonía también, a través del Facebook, nuestro amigo Cisney Antonio Mora. Nuestro amigo, aliado, socio, compañero de lucha y de trabajo. César Butrón de Cebu, Pastoreo Forraje. Juan Zuleta, ingeniero agronomo, también en sintonía de Campo, Café y Ciudad. Vamos ahora a escuchar el justo reclamo del agro. Pendientes de esta información. Bienvenidos a la sección, el justo reclamo del agro. Una producción de Campo, Café y Ciudad para dar a conocer de la propia voz de sus protagonistas, sus exigencias y demandas. Nos unimos para escuchar el justo reclamo del agro. Hoy en la sección, el justo reclamo del agro, el sotecnista Antonio Escalona, presidente de UNAGANDES, Unión Agrícola y Ganadera de los Andes, nos presenta una valiosa y muy oportuna advertencia sobre los riesgos de daños en cultivos, el ambiente y la salud que puede producir la comercialización de agroquímicos en el mercado informal venezolano. Muy buenos días a toda la audiencia de este prestigioso programa Campo, Café y Ciudad, que ha calado en la comunidad agropecuaria como un verdadero sentimiento nacional de desarrollo y de hermandad. Saludo a Werner y a todo su equipo. Una vez más con ustedes para hacer una denuncia que hemos venido reiterando ante la proliferación de la comercialización de agroquímicos sin ningún tipo de certificación o garantía de procedencia. Muchos productores, ante las limitaciones y carencias, tratando de aminorar sus costos de producción, adquieren y aplican productos sin tener certeza del origen de los mismos. Muchos de estos productos ingresan al país de manera ilegal y a través de los canales que han establecido normalmente los bachaqueros, llegan a las manos del productor que piensa que está haciendo un buen negocio al adquirirlo a un precio un poco menor, al que se expenden en los establecimientos comerciales autorizados o a través de las asociaciones gremiales. Estos productos, por demás, son ineficientes en cuanto al fin con que se usa, pues se necesita mayor dosificación y mayor número de aplicaciones para obtener deficientes resultados debido a su adulteración. Pero más importante de esto es el alarmante peligro para la salud humana, la salud de los animales y, evidentemente, para la salud de los cultivos. Entendamos que estos productos, en su mayoría, son de carácter residual y sus ingredientes activos son elementalmente venenosos, que permanecen durante cierto tiempo y pueden constituir una amenaza a la salud. Nosotros, a través de Unagandes, hemos venido desarrollando una campaña informativa y de concientización en cuanto a la no adquisición de estos elementos procedentes de los comercializadores no autorizados para tal fin. Y exhortamos a las casas comerciales a solicitar a sus proveedores las certificaciones de calidad y origen de los productos que van a ofertar a la comunidad agroproductiva, a la vez que también se debe suministrar toda la información requerida acerca del producto en el momento en que se está efectuando la venta del mismo, en resguardo de la vida, la salud y la economía de los productores y de los consumidores. Escucharon el justo reclamo del agro gracias a la decidida voluntad de nuestros productores. Campo, café y ciudad, una puerta abierta para todo el sector agroalimentario venezolano. De verdad, gracias Antonio Escalona, presidente de Unagandes, por esta advertencia, este llamado, esta reflexión que le presenta al sector agroproductor venezolano. Productores de mi país, no caigan más en la compra de agroquímicos en el mercado informal. Gracias a Dios, el sector privado hoy en día, a través de distintas empresas, están nuevamente con nosotros y estamos rescatando la institucionalidad del mercado de agroquímicos. Así que, aléjese del mercado informal, vaya a las tiendas autorizadas, a las tiendas responsables que cumplen con toda la reglamentación, que tienen asistencia técnica, inclusive gratuita, para usted como productor. Es un llamado para usted, para el ambiente, para la salud de su gente. Así que, atentos pues, solamente a comprar agroquímicos en los locales debidamente autorizados, con su etiqueta, con su registro, con su consejo, con su asesoría hacia el productor. Vamos ahora a los mensajes de nuestros aliados comerciales, que hacen posible que Campo Café y Ciudad llegue a nueve estados de Venezuela. Momento de publicidad Comienza feliz y optimista el día, acompañado del mejor sabor y aroma del mundo, el de Café JP Gourmet. Disfruta del exquisito aroma de Café JP Gourmet, en grano o molido, en sus distintas presentaciones. Búscanos en tu tienda de confianza. Despierta tu ánimo, con Café JP Gourmet, la pureza del grano, con su dulce y recio sabor de los buenos, el mejor. Kifuca, somos soluciones para el agrovenezolano, fertilizantes de excelente calidad y alto potencial nutricional. Te ofrecemos atención técnica personalizada. Estamos en Araura, en el Centro Comercial Plaza Mayor, y en Valencia, en el Centro Comercial La Granja. Llámanos al 0412-268-7672 o al 0414-482-5900. Ubícanos en las redes sociales como arroba Kifuca o ingresa a la página www.kifuca.com. Somos Kifuca, asegurando la máxima nutrición y rendimiento al menor costo. Cierra tus ojos, relájate y disfruta. Gana Bistro Restaurant, una verdadera fiesta en tu paladar, con un menú vanguardista, en un ambiente acogedor, especial para compartir, una cita con todos tus sentidos. Bienvenidos, Centro Comercial Aganaco, en Santa Bárbara del Zulia. Gana Bistro, la excelencia en tu paladar. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir y comercializar salmuera, sal refinada, molida e industrial, para abastecer a los sectores alimenticios, agropecuarios e industrial. Con los más elevados estándares tecnológicos de calidad, para satisfacer tus necesidades y exigencias. Visítanos en nuestras redes sociales, arroba Induzalca, arroba Juanos. Induzalca, Monte Blanco, Cruz de Oro y Cóndor, la sal que une a los venezolanos. Fegalago, somos una organización gremial sin fines de lucro, que agrupa a las asociaciones de ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Nuestro objetivo es hacer de la ganadería una actividad moderna, rentable, solidaria, ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Síguenos en Instagram como arroba Fegalago1990, Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, unidad y organización promoviendo la eficiencia productiva. ¿Quieres reducir tus gastos en fertilizantes y agroquímicos? Tecnoagua te ofrece la solución, una línea completa de productos de reactivación biológica para el tratamiento integral de suelos y cultivos. Ingresa a la www.tecnoagua.net, ubícanos en Twitter o Instagram, llama al 0414-792-7548 o al 0414-856-3457. Estamos en el Centro Comercial San Giuseppe, Avenida Los Pioneros, Araure Portuguesa. Mejora tus cosechas y aumenta tus ganancias con Tecnoagua, la nueva agricultura. En el Grupo Las Plumas comercializamos distintas líneas de productos para prestarles soluciones integrales a los agricultores. Por esto traemos un portafolio musical para tus siembras, los insecticidas, folclor y lambada, y los fungicidas, bosa nova y percusión. Productos SAAP, agricultura sin fronteras, adquiere calidad para tus cultivos con el Grupo Las Plumas. Consíguelos en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Y síguenos en redes sociales como arroba grupo pisoplumas. Estás escuchando Campo Café y Ciudad, un encuentro de saberes, aromas y tradición. En Campo Café y Ciudad reportamos sintonía de Isaed Jaraba, ingeniero agrónomo especialista en el tema de los camarones. Agrosurla, la empresa de nuestro amigo Eduardo Díaz. Richard Carrero dice, saludos a Campo Café y Ciudad desde El Vigía, Estado Mérida. Gracias a Dios, llegó el internet, dice Richard. Luis Alejandro Padrino del Grupo Ambien, amigo de Campo Café y Ciudad, lo hemos tenido también con nosotros. En el Facebook, nuestra amiga Livia Ríos está en sintonía. David Alejandro Araujo también. Víctor Raúl Sandoval también en sintonía. Nuestro amigo el abogado Eddie Garrillo, representante de los empleados universitarios. Dios te traiga salud, amigo, muy pronto. Fito Agronomía, saludos, feliz sábado. Adiós, plagas también en sintonía. Vivero las cuatro, también en sintonía de Campo Café y Ciudad. Vamos a escuchar ahora la sección Fegalago Informa con nuestra amiga, la periodista Ginette Ochoa. Bienvenidos al boletín número cuarenta y nueve de Fegalago Informa. Titulares. En caja seca sin reparar tramo colapsado de la vía Panamericana. Agadú realiza plan de capacitación para empresarios ganaderos. Monta natural o inseminación artificial. Ventajas y desventajas. Publican precio promedio de la carne en canal por región. Fegalago Informa es una presentación de AgroDiesel Zulia, AgroDizuca. Venta y distribución de repuestos para maquinaria, agrícola e industrial. Agrominerales, el suplemento que sus animales necesitan. Bulsemen JR, los líderes, donde están los mejores toros. Hacienda Miraflores, somos pasión por el búfalo. AgroDiesel Zulia, agrícola bicolor, líderes en medicinas veterinarias, ferretería y mucho más. Asociación de Ganaderos de Urdaneta, Agadú, GADEMA, ganaderos de machiques. Iniciamos. Desde hace mes y medio colapsó la carretera interestatal panamericana que comunica al Zulia con los estados andinos. El presidente de Agasur en Caja Seca, Luis Morales, asegura que el desvío que se realizó retrasa hasta en 45 minutos el recorrido de los transportistas y usuarios. Por el colapso de las lluvias, se cayó la carretera interestatal panamericana, la que comunica a los estados Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo, sin tener ninguna respuesta hasta el momento sobre la reparación de dicha vía. Una vía muy importante, ya que por aquí pasan todas las camiones de gasolina, de frutas, de alimento hacia la capital. Este sábado 14 de agosto, en la sede de Agadú Ganaderos de Urdaneta, se dictará la formación para productores y empresarios ganaderos, que contará con diversos módulos divididos en 24 horas académicas. Esta formación pretende brindar herramientas a los amantes del campo para un mejor desarrollo de la producción y manejo de fincas, como empresas de producción alimentaria. Para mayor información, pueden dirigirse a la cuenta en Instagram, arroba Agadú Kilómetro 40. Feganano Informa indica las ventajas de la monta natural y la inseminación artificial en bovinos. Las ventajas de la monta natural es que ésta no necesita la detección del calor. El toro por instinto hace su trabajo, ya que la vaca entra en calor por el cortejo del toro. Con palpación se confirma el ciclo de la vaca y además es una técnica muy económica. Sin embargo, la inseminación artificial nos brinda mejoramiento genético más acelerado con las características deseables, evita la transmisión de enfermedades venéreas y podemos usar la genética de cualquier toro del mundo. Cualquier técnica elegida es válida, importante y beneficiosa que dependerá de los objetivos que quiera alcanzar el productor en su rebaño. La asociación gremial que agrupa frigoríficos y mataderos industriales Aso Frigo expuso los precios promedios de liquidación en canal por región para el periodo del 2 al 7 de agosto, estipulando los precios por kilogramos de carne de la siguiente manera. Región Central 2.02 dólares en toros, 1.8 dólares en vacas. Región Centro Occidental 2 dólares en toros, 1.78 en vacas. Zulia Maracaibo 1.96 dólares en novillos, 1.78 dólares en vacas. Sur del Lago 1.97 dólares en novillos, 1.78 dólares en novillas. Y Táchira 1.98 dólares en toros y 1.75 dólares en vacas, con una variación estable en los precios por región. Les narró Ginette Ochoa con el 11.316 del Colegio Nacional de Periodistas. En sintonía Irwin Lara, ingeniero agrónomo, esposa de Norberto Rincón. Norberto Rincón hoy está con Yajaira Villalobos allá en Agadú. Agción de Ganaderos de Urdaneta, por cierto, estamos tratando de hacer contacto telefónico para conversar con su presidente Eduardo Pirela. También en sintonía, Víctor Hugo Fernández, productor, ingeniero en producción animal, asesor de varios gremios agropecuarios, asesor de campo, café y ciudad. Es un placer siempre contar con la compañía de Víctor Hugo Fernández. Carlos José Sánchez también está en sintonía de nuestro programa, al igual que Jesús Linares. Hacemos ya contacto telefónico con Eduardo Pirela, presidente de Agadú, quien hoy da comienzo al programa de capacitación. Buenos días, Eduardo. Bienvenido a Campo, Café y Ciudad. Muy buenos días, Werner. Muchísimas gracias por tu invitación. Cuéntanos, Eduardo, ¿cómo comenzó esta actividad? Háblanos un poco de este programa de capacitación que has organizado para los productores de tu asociación y productores vecinos. Sí, Werner. Bueno, la verdad, este es un programa que se diseñó para dar un fortalecimiento, dar una vuelta a tanto pesimismo que aborda en el sector. Desde Agadú pensamos, la Junta Directiva, personas, que la mejor manera de darle una vuelta a toda la situación que hoy vivimos en este país es fortaleciéndonos primero mentalmente con nuevas herramientas de trabajo, nuevas capacidades, que nos permitan tomar decisiones más acertadas y fortalecer nuestro negocio principal, que es la ganadería. Eduardo, ¿y cuántas personas comenzaron hoy el entrenamiento? ¿Cuántos días dura? ¿Podrías hablarme un poco de los contenidos? El plan de capacitación tiene un contenido de seis módulos, se van a dictar en seis semanas aproximadamente, de manera presencial. Aborda diferentes temas, desde la parte de actitud y resiliencia de la persona, pasando por todas las actividades que vienen a la finca, pues manejo de pastizales, manejo sanitario de la vaca, manejo reproductivo de la vaca o del ganado. Vienen también actividades conexas, emprendimiento, cómo hacer un pequeño emprendimiento. Y bueno, lo más importante, lo más novedoso, retomar el camino de la gerencia, de la administración. De tomar en cuenta indicadores de resultados, medición de nuestra actividad, de manera de que podamos eficientemente manejar los recursos. Ahora, Eduardo, en un país que a veces muchas personas se dejan impregnar de la crisis, del pesimismo, yo celebro esta actividad que ustedes están desarrollando. ¿Contaron ustedes con el apoyo financiero de alguna organización para poder ofrecer este programa de capacitación a los productores de Agadu? Sí, eso es correcto, Werner. Gracias a Dios contamos y nos permitió dar ese gran impulso, que nos permitió estar hoy en día con Chevron principalmente, a través de la fundación FUDEP, en este caso. Y bueno, también, por supuesto, del esfuerzo de cada uno de los productores que se mantienen al día con los pagos de la institución. Bueno, Eduardo, la verdad que te felicitamos a ti, a toda tu junta directiva, porque me consta que has hecho un trabajo en equipo. Felicitamos también, obviamente, a los 28 participantes que hoy inician este programa de capacitación que les va a permitir recibir herramientas para el manejo eficiente de la empresa agropecuaria. La verdad que les auguro el mayor de los éxitos. Y por favor, Eduardo, sigue adelante. Quisiera que le dedicaras unos segundos a un mensaje a las otras asociaciones que de repente pueden tomar como ejemplo lo que está haciendo hoy Agadu. Bueno, cómo no, yo creo que debe recordarle a todos los compañeros, no solamente las asociaciones, sino a todos los miembros, a todos los que nos dedicamos a esta actividad. Estamos en un momento crucial en el cual la economía se va sincerando y ya debemos dejar atrás el arropar esos problemas que nos agobian. Debemos retomar el camino de la productividad, porque en una economía real sobrevive el más productivo. Entonces, necesitamos retomar ese camino de diferencia, ese camino de decisiones acertadas, y no solamente enfocarnos en vivir el día a día. Necesitamos regresar a esa parte de planificación, de medición de resultados, todas esas cosas que conlleva una actividad empresarial. Bueno, muchas gracias Eduardo Pirela, presidente de Agadu, por compartir esa excelente noticia que hoy iniciaron el programa de capacitación para los productores de esta asociación, ahí en el kilómetro 40 de la vía Aperijá. También queremos entonces felicitar a FEPROAGRO Bolívar, Federación de Productores Agropecuarios del Estado Bolívar, a su presidente Noel NAR, porque esta organización ayer arribó a su 25 aniversario. Vamos a unos mensajes de la emisora y continuamos en Campo, Café y Ciudad. Ya regresa a Campo, Café y Ciudad. Estás en sintonía de Campo, Café y Ciudad. Un encuentro de saberes, aromas y tradición. Y este es el momento apropiado para que compartamos un café. En Campo, Café y Ciudad entramos a la sección Compartamos un café, cortesía de Café JP Gourmet, la pureza del grano. Vamos a conversar con Osman Quero, vicepresidente de FEDEAGRO. FEDEAGRO es la confederación de asociaciones de productores agropecuarios de Venezuela. Osman es presidente de FEDECAMARAS portuguesa y directivo de PAI, asociación de productores agrícolas independientes del municipio Turén del Estado portuguesa. Osman Quero es productor agropecuario de avanzada, un amigo y un gran referente permanente de Campo, Café y Ciudad con respecto a muchos temas de la actualidad venezolana. Con Osman Quero deseamos abordar lo referente a los preparativos de la cosecha del ciclo de siembra de invierno. Feliz día, Osman. Bienvenido a tu programa Campo, Café y Ciudad. Por favor, para iniciar esta conversación, quisiera pedirte nos presentaras un balance de lo que se logró sembrar de los principales rubros agrícolas en este ciclo de invierno en Venezuela. Buenos días, Werner. De verdad que gracias también por el contacto en este espacio Campo, Café y Ciudad. Saludos a todos por allá, a Norberto y a tu persona. Y bueno, muy agradecido de estar de nuevo aquí. Bueno, fíjate que en este ciclo de invierno, las expectativas de siembra que se tenían con respecto al maíz y al arroz no se cumplieron. Lamentablemente sigue siendo el tema del combustible uno de los principales problemas por el cual no se pudo aprovechar la oportunidad que se tenía de haberse localizado algunos insumos, de haberse localizado semillas, fertilizantes. Y bueno, lamentablemente, pues no se alcanzó el tema o lo proyectado con respecto a esto. En el caso nacionalmente, nosotros pudiéramos estar hablando de que, bueno, se programaron, se sembraron realmente quizás unas 180.000 hectáreas de maíz, poco más de maíz blanco que de amarillo. Y bueno, y en el caso del arroz se llegaría a unas 45.000 hectáreas. Fíjate que en este caso particular, en portuguesa, solamente se había proyectado la siembra de 160.000 hectáreas y bueno, solamente se logró alcanzar unas 85.000 hectáreas de maíz. Todavía seguimos siendo deficientes en el establecimiento de este rubro para abastecer el mercado nacional, por lo cual, bueno, queremos que por lo menos con los rendimientos que se proyectan en vista del buen clima que ha sucedido hasta ahora, que ha logrado hacer que los cultivos realmente hayan tenido un buen desarrollo. Nosotros esperamos de que los rendimientos sean mejores y bueno, de esta manera puedes ayudar un poco al abastecimiento nacional. Entonces, según lo que nos está informando Osban Quero, vicepresidente de Fede Agro, presidente de Fede Cámaras Portuguesa y directivo de PAI allá en Turén, Estado Portuguesa, en Venezuela en estos momentos tenemos aproximadamente sembrados 180.000 hectáreas de maíz, 45.000 hectáreas de arroz. Ya nos hacía la aclaratoria que es una superficie insuficiente para satisfacer las necesidades del venezolano. Sin embargo, obviamente con optimismo nuestros agricultores se preparan para la cosecha de lo sembrado en sus campos. Y en este sentido, Osban, quisiera nos informar para cuándo se tiene previsto iniciar la cosecha de estos rubros, cómo visualizas la disponibilidad de combustible, tanto de gasolina como gasoil, cómo ves el tema de las alcabalas que tantos obstáculos colocan en las vías de comunicación para el traslado de las cosechas y si ya hay algunas conversaciones sobre el precio que se le fijará al arroz y al maíz este año en Venezuela a nivel del agricultor. Bueno, Warner, lo sembrado en el mes de mayo empieza la recolección a partir de la segunda quincena de septiembre. Ya en portuguesa se inicia la zafra de maíz a partir de esa fecha y bueno, así sucesivamente nosotros tenemos maíz que se sembró en mayo, otro que se sembró en junio e inclusive en julio también se sembró maíz. De la misma forma, entonces cosecharemos también en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Con relación al próximo ciclo y al suministro de combustible, todavía no se resuelve el tema central o quizás, como decimos nosotros, no se le pone el cascabel al gato. Todavía nosotros podemos decir que el problema del combustible en sí es que no se ha determinado o no se ha establecido un precio que realmente se pueda conocer que sea acorde con la situación que tiene el país como tal. Nosotros sabemos que se han establecido precios subsidiados tanto para la gasolina como para el gasoil y eso por supuesto crea un mercado negro entre las personas que lo controlan, que lo manejan y que por supuesto, bueno, posterior a eso, ese combustible es ofrecido a unos precios que sencillamente nadie controla. O sea, todo es consono con lo que significa permitir de que se forme un mercado negro en el país con relación a los combustibles. Creo que si realmente el Ejecutivo, el Gobierno Nacional quisiera resolver el tema de los combustibles, bueno, sencillamente establecería un precio único y me imagino que podría subsidiar a los sectores que realmente lo necesiten por otra vía. Pero bueno, nosotros en el sector agrícola hemos entendido y no estamos solicitando ninguna prebenda ni ninguna regalía para este tema del combustible, sino que creemos que debería otorgarse el precio que sea acorde con lo que sucede en Venezuela. Pero fíjate que en el caso de este mercado negro que se ha suscitado, nosotros entonces estamos pagando en el país el combustible más caro del mundo, porque conseguimos gasoil y gasolina a precios más baratos en otras regiones del mundo. Y bueno, con esto de las alcabalas, nosotros sabemos de que es un problema poder regular cada una de ellas. Son demasiados cuerpos policiales y militares que están a lo largo y ancho del país. Cada una de ellas tiene participación en los controles viales y bueno, como resultado de eso, bueno, se presta para muchas cosas. Recientemente hemos sabido de que, bueno, también hablan con relación al peso, entonces ya se van por el peso sin tener forma ni evidencia de cómo poder saber cuánta carga lleva el vehículo como tal. Y realmente estas cosas se irán incrementando, quizás se irán afectando de alguna manera, puesto de que tiene que haber una forma en que se pueda controlar, se pueda tener el dominio de lo que sucede en las carreteras. Lamentablemente, Warner, el tema de las alcabalas no se soluciona todavía y esperamos de que realmente le pongan atención y responsabilidad a estos temas, puesto de que al final todo esto conlleva a que se encarezca el producto. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, ya los montos que por alguna razón se le piden a los transportistas, muchos de ellos agricultores, muchos de ellos ferieros, los llamados ferieros, bueno, sencillamente eso va a ir al costo del producto y en consecuencia lo termina pagando el consumidor. Y para esta cosecha, hablando de tu última pregunta, no se ha determinado cuál va a ser el precio en sí. Acuérdate que, bueno, ya nosotros tenemos un año, ya esta es la segunda cosecha donde se utiliza el precio alternativo de importación. Ese precio, por supuesto, tiene varias variantes que lo afectan. El tema del flete marítimo, el tema de los aranceles, la poca cosecha que pueda haber en una zona, todas estas cosas afectan lo que tiene que ver con este tema de los precios. Sin embargo, hay buena expectativa también de que se logre un buen precio para este año, puesto de que así lo mencionan, pues, los reportes de los mercados internacionales que hablan sobre los inventarios que hay en el mundo y también que hablan sobre cómo están los precios desde los lugares de origen, cuál sería el precio alternativo de importación, si se trajera de Norteamérica o si se trajera de otro lugar. De manera que existe buena expectativa con relación a eso y Dios, mediante principios del próximo mes, nosotros más o menos tendremos, estaremos manejando el precio del maíz. Dios permite entonces que nuestros agricultores lleven a feliz término su cosecha de los rubros maíz y arroz que están en estos momentos en los campos venezolanos, que haya el combustible para la maquinaria y para el traslado de las cosechas, que mejore la situación de las alcabalas en las vías de comunicación y que logren un buen precio en referencia a ese precio alternativo que nos menciona Osman Quero, vicepresidente de Fede Agro, presidente de Fede Cámaras Portuguesa y directivo de PAI. Ahora, Osman, el agro en Venezuela nunca se detiene y los agricultores como tú, una vez que culminan la cosecha del ciclo de invierno, comienzan los preparativos y la simbra del ciclo norte-verano. ¿Qué cultivos pudiéramos esperar en el caso de Portuguesa se vayan a establecer este año? El frijol continuará ganando terreno, el ajonjolí, he visto algunas declaraciones de que posiblemente vuelva el girasol a adornar los campos de Portuguesa. Por favor, háblanos, ¿cómo se vislumbra ese ciclo de siembra norte-verano? Sí, bueno, con relación al ciclo próximo, pues, del norte-verano, los rubros que se manejan son el frijol chino y también hay frijol pico negro, frijol bayo, en fin, las leguminosas. Tenemos también el ajonjolí. Y la razón fundamental por la cual esos rubros aún se sostienen es porque realmente la comercialización ha ayudado a que no solamente se consigan precios justos con relación a la inversión que se hace en cada uno de estos cultivos, sino que también la comercialización es un poco más expedita, más dinámica, y de esta forma, pues, ayuda a que el comercio de estos rubros se haga de la mejor manera. Cosa contraria a lo que ha sucedido en el caso del girasol. El girasol es un rubro realmente excelente para nosotros poder utilizarlo en la alternativa maíz oleaginosa. En este caso, girasol, lamentablemente, la comercialización fue lo que hizo posible de que este rubro dejara de sembrarse. Nosotros, la mala experiencia que tuvimos con el girasol estuvo directamente relacionada con la compra, con el precio, la tardanza en los pagos, cosa que, por supuesto, en la Venezuela que nosotros estamos, conocemos realmente de que, bueno, nadie da crédito en este momento. Sencillamente, todo el que compra, compra de contado. Realmente, las cosas se están manejando de otra forma. Y, bueno, adaptándonos a lo de Venezuela, nosotros, en la agricultura, mal pudiera un productor, después de cuatro o cinco meses de una inversión realizada, realizar una cosecha y todavía esperar un lapso de tiempo adicional para poder cobrar la cosecha. Mucho de esa situación no se concretó en la última siembra que se hizo de girasol y, en consecuencia, bueno, sencillamente se olvidó el caso del girasol como tal. Nosotros tenemos esperanza de que realmente la parte comercial solucione la forma en que realmente va a atender este punto tan importante que los productores esperan para poder concretar una siembra. Pero, en definitiva, realmente los rubros de frijol y de ajonjolí son los que mayor expectativa tienen para la siembra de verano como resultado de lo que ya mencionamos, como resultado de que realmente las empresas que se encargan de comercializar este producto, bueno, sencillamente mantienen al día de una manera muy activa la compra de estos rubros. Para cerrar esta interesante y muy productiva conversación con Osman Quero, vicepresidente de Fede Agro, presidente de Fede Cámaras Portuguesa y directivo de PAI, la Asociación de Productores Agrícolas Independientes, del municipio Turén del estado portuguesa, quisiéramos conocer, Osman, tu opinión con respecto a ese acercamiento que ha propiciado el gobierno nacional con el sector empresarial privado, con Fede Cámaras, con Conce Comercio, con Fede Naga, con Fede Agro. ¿Qué espera Osman Quero de estas conversaciones que recientemente se han iniciado? En todo esto es una cuestión lógica que debería existir precisamente entre las instituciones privadas, en este caso el empresariado venezolano, y las autoridades que tienen a bien el control de la economía en el país como tal. El que se mantenga un diálogo es una cuestión necesaria con el propósito de saber si realmente cuál es el rumbo. Los empresarios no pueden ir hablando de productividad, de rendimiento, de esfuerzo productivo, de emprendimiento, de iniciativa privada, de riqueza, y por otro lado pues entonces el gobierno tratando de manejar otro tipo de ideología, satanizando precisamente el trabajo que hacen los empresarios en el país. Y como resultado de eso, bueno, sencillamente pues prácticamente se andan en dos niveles. En lo personal podemos hablar de que realmente la expectativa que haya un cambio en la forma de pensar de lo que el gobierno cree está en las manos de ellos, ¿no? Realmente nosotros sabemos de que para poder trabajar y ejercer realmente la productividad en el país se requiere por supuesto la producción de la riqueza, se requiere por supuesto la responsabilidad social, se requiere de que realmente la iniciativa privada no esté siendo perseguida ni amenazada, ni tampoco se hagan actos inconstitucionales como confiscar sus capitales o sencillamente expropiar sus empresas como tal. Creo que es necesario que esa conversación se dé las veces que sea necesario quedar y realmente la expectativa la deben tener ellos por una razón fundamental. Bueno, nosotros tenemos un escenario para decirle lo que siempre hemos dicho desde el principio. No hay forma de que el país pueda solucionar sus problemas, su crisis económica, el hecho de que tengamos, hayamos perdido el Producto Interno Bruto en un 85% en los últimos 26 trimestres que han pasado y no hay forma de que nosotros avancemos adelante y logremos hacer de que realmente Venezuela alcance un sitial y mejore y recupere su economía para que realmente haya productividad, haya riqueza, de que realmente el venezolano sea propietario de las cosas que tiene en sus manos. No hay forma de que eso suceda a menos de que realmente también haya un cambio de concepto, de pensar de lo que se ha hecho hasta ahora en estos últimos años. Y por eso es que nosotros creemos, no vamos a catalogar esto de positivo o de negativo, sino más bien sencillamente mantenemos la misma situación. Nosotros seguimos trabajando como hemos venido trabajando hasta ahora, luchando contra viento y marea. La perspectiva, realmente la necesidad de que realmente esta situación cambie y pueda tener otro destino, otra forma de que cambie un poco el rumbo de las cosas, te va a beneficiar al país. El país realmente necesita de que estas cosas sencillamente cambien. Con esta información, la gente no debería preocuparse con relación a los puntos de vista que nosotros manejamos dentro de las instituciones, porque al final no solamente defendemos la libre empresa, no solamente defendemos la propiedad privada, no solamente estamos a favor de la productividad, de la riqueza para que la gente tenga y sea propietario de lo que realmente adquiere, sino que por supuesto defendemos los principios constitucionales que están consagrados en nuestra constitución, que hablan de democracia, de libertad y que son cosas a las cuales nosotros no estamos dispuestos a renunciar como venezolanos y ciudadanos que somos de este país. De verdad que te agradezco realmente, Werner, tu contacto para nosotros poder explicarte todos estos temas y bueno, felicitamos a Campo y Café Ciudad por ser esa plataforma que lleva a muchas personas lo que realmente necesita escuchar de todos los sectores que hacen vida en el país. Gracias y saludos también a Norberto y a todos por allá. Muchas gracias, Werner, por tu contacto. Qué agradable conversación sostuvimos con Osman Quero. Qué agradable es saber que nuestros agricultores insisten superando limitaciones de adversidades. Qué agradable es saber que esperamos dentro de unas semanas que inicie la cosecha de maíz y de arroz. Qué agradable es saber que ellos están apostando a la búsqueda de soluciones en nuestro país. Vamos a unos mensajes de nuestros aliados comerciales y ya regresamos en Campo, Café, Ciudad. Momento de Publicidad Asoproco. Somos una organización dedicada a impulsar el desarrollo de la industria camaronera en Venezuela. Buscamos abrir y consolidar nuevos mercados garantizando el cumplimiento de los procesos y trámites exigidos a nivel nacional e internacional. Síguenos en Instagram como arrobaasoproco o escríbenos al correo asoprocosulia.gmail.com Asociación de Productores de Camarones de Occidente, orgullo de la acuicultura venezolana. El bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo, constituido por Aganaco, Agade, Argat, Ugas Cruz, Agasur y Criabúfalos, Trabajamos día a día con eficiencia y responsabilidad para garantizar el abastecimiento de alimentos y contribuir al desarrollo de nuestra región. Bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo, potencia de la producción de alimentos de Venezuela. Si estás buscando maximizar la productividad y rentabilidad de tu inversión agrícola, ven a Cultivar. Cultivar te ofrece insumos para la producción agrícola y pecuaria con productos de la más alta calidad, garantizando disponibilidad de inventario en cantidad suficiente, oportuna y confiable. Cultivar te brinda asesoría profesional con su personal técnico experto y calificado. Ven a crecer con nosotros. Somos Cultivar, pasión por el agro. Atención, amigo agricultor, ganadero, médico veterinario, ingeniero agrónomo, y todo aquel trabajador o amante del sector agropecuario, llegó el aliado que estamos esperando, Mega Agropecuaria. Recuerda, Mega Agropecuaria es una aplicación que puedes descargar en tu celular o tablet, y tendrás fácil vinculación para encontrar productos y servicios del mundo agropecuario. Medicinas, productos, agropecuarios, maquinaria, es Mega Agropecuaria, es Mega Agropecuaria. La aplicación. Úscala y descárgala en Play Store y App Store. Mega Agropecuaria. Un país se alimenta produciendo, y Venezuela cuenta con la innovación de una empresa comprometida en ello desde hace 46 años. Hablamos de Mersan, nutrición animal, alimentos balanceados, medicinas veterinarias, desinfectantes y más. Compra directo en agrotiendas Mersan, nuestros productos al mejor precio, con calidad, servicio y asesoría garantizados. Mersan está en toda Venezuela. Conócenos en www.mersan.com.be Síguenos en Instagram y Facebook, arroba Mersan.be Algunos miran la tierra como el medio de la nada. En cambio, para nosotros en Pai, después de fructíferos 25 años, la tierra sigue siendo el centro de todo. Centenares de familias de Turén, Esteller y Santa Rosalía han sido parte integral de este arduo e innovador esfuerzo por transformar a la Asociación de Productores Agrícolas Independientes en una referencia productiva para la región y el país. Y hoy, 25 años después de aquel paso al frente que vieran 22 hombres y mujeres emprendedores y enamorados del campo, el compromiso con Portuguesa y Venezuela es aún mayor, porque en Pai, sembrar es algo más. A un agricultor prevenido no lo verás derrotado, porque usa los mejores productos agrícolas, que es un triunfo asegurado. Solo Agrinova trae para ti productos garantizados, con una efectividad del 100% y respaldo técnico respetado. Olvídate de brebajes y guarapos, esté pila y activado. Aumenta tu productividad, que Agrinova es tu aliado. Con Agrinova tu cultivo no tiene falla, eso ya está comprobado. Buenos días. Ya para cerrar el programa, reportamos sintonía del ingeniero agrónomo Ruth Cárdenas, de Josmer Calderón, de Ernesto Rodríguez, de Albenis Fernández, productor amigo. Carmen Elisa dice, saludos y bendiciones, profesor. Amén. Jesús Linares también. Luis Montiel. Miguel Ángel Márquez dice, saludos desde Bailadores, Estado Mérida. Estamos haciendo diligencias para llegar allá. El colega Moisés Martínez y amigo dice, excelente programa el de hoy, como siempre. Elvis Atencio. También. CLI 80 Agroinversiones nos dice, desde Araure, nuestra admiración y respeto, profesor. Gracias, igualmente por el trabajo que ustedes hacen. También dice, excelente aporte del presidente de Fede Cámaras portuguesa, Osman Quero. Sin duda que sí. Ligi Elena dice, en sintonía desde El Playón, Santa Rosalía. Gente que produce el granero de Venezuela, portuguesa, Ronald Tobar, Janet Gutiérrez, el ingeniero agrónomo de Fumplavén. Luis Felipe Chacón Mora, también Emis Cudemos, el ingeniero que nos acompañó hace unos minutos atrás en Hablemos de Ganadería. Dice, saludos desde las Mercedes del Llano, Amundo el Llano, Estado Huarico. Y José Contreras, también ingeniero agrónomo, dice, saludos, profesor desde Santa Cruz del Zulia, toda Venezuela, pendiente siempre de campo, café y ciudad. Dios los bendiga por ello, por acompañarnos en esta permanente trabajo, labor a favor del sector agropecuario venezolano. Dios bendiga a Venezuela. Este programa llegó a ustedes gracias al patrocinio de Tecnoagua, la nueva agricultura, Induzalca, la sal que une a los venezolanos, Fegalago, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva, Azoproco, orgullo de la acuicultura venezolana, Bloque de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago, potencia de la producción agrícola de Venezuela. Kifuca, somos soluciones para el agro venezolano, asegurando máxima nutrición y rendimientos al menor costo. Café JP Gourmet, la pureza del grano, con su dulce y recio sabor, de los buenos el mejor. Asociación de productores agrícolas independientes, porque en PAI, sembrar es algo más. Mersan, comprometidos en brindarles soluciones con calidad e innovación. Gana Bistro Restaurant, la excelencia en tu paladar. Cultivar, pasión por el agro. Mega agropecuaria, donde encontrarás todo. Agrinova, agricultura e innovación. Las plumas y asociados compañía anónima, nacida de los agricultores, pensada para los agricultores. Campo, café y ciudad se retransmite en San José de Perijá, por Sabana, 98.5 FM. En Villa del Rosario, por Rosario, 95.9 FM. En Machiques, por Sierra, 99.1 FM. En Santa Bárbara del Zulia, por Sur del Lago Estéreo, 91.9 FM. En Santa Bárbara de Varinas, por Sideral Estéreo, 98.9 FM. En Socopó, estado Varinas, por Radio Premio, 103.9 FM. En Ureña, estado Táchira, por RBI, 90.9 FM. En La Fría, estado Táchira, por Sonora, 89.5 FM. En San Cristóbal, por Éxtasis, 97.7 FM. En Nueva Bolivia, estado Mérida, por Comunión, 93.1 FM. En Carora, estado Lara, por Carora, 100.5 FM. En Turén, estado Portuguesa, por Total Estéreo, 93.7 FM. En Píritu, estado Portuguesa, por Única, 103.1 FM. En Acarí, Guaraure, estado Portuguesa, por Radio Bar, 102.9 FM. En Arapuey, estado Mérida, en La Vía, 101.7 FM. En Sanare, estado Lara, por Zaragoza, Estéreo, 96.1 FM. Visión Agropecuaria, Radio Online, por la triple W, visiónagropecuaria.com.be. Y en diferido, por el portal iberoamericano, mundoagropecuario.com. Trabajamos para ustedes. En la dirección de la emisora, Jesús Viloria. En la coordinación de radio, Iranía Costa. En la producción de radio, Beatriz Zabalet. En los controles, Edilfredo Bueno. En la dirección del programa, Yahaira Villalobos. En la producción del programa, Bernadette Medina. En la edición y montaje, Douglas Paz. En la asistencia de producción, Álvaro Montilla y Daniela Castellano. En los micrófonos, Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Certificado de locución 55.122. Esto fue Campo, Café y Ciudad. Buenos días para todos. Gracias. 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 Gracias.